¡Suscríbete al canal! Dime lo que te pasó Ah no, mentira, ese gatito encerrado Se equivocó de pito Mi mujer un día salió Mi mujer un día salió De viaje a ese hospitalito De pronto se presentó De pronto se presentó Con un negocio de pito De repente ya salió De repente ya salió Dejó los pitos regados Y no los pudo vender Y no los pudo vender Tuvo que dejarlos fiaos Y así fue que dejó pito Por allá dejó pito Por acá y dejó pito Por allá y dejó pito Por allá El negocio de pito Resulta de que Mi mujer un día Se le dio por comprar pitos Comprar pitos Y entonces salió a vender Esos pitos por allá Y nada, no los pudo vender Tuvo que dejarlos fiaos Dejó pito por allá Dejó pito por acá Y llegó, bueno Dejó los pitos regados Yo inicié Cantando esas cosas así Sin, bueno Sin darme cuenta De pronto Hice una grabación Y fue por ejemplo El Mi Cojón Hice esa grabación Y se pegó el tema Se pegó fuertemente Pero antes del Mi Cojón Yo había grabado otro tema Que se llama La Clavada Entonces Con ese tema Se pegó fuertemente Y empezó a ganar billetes Y yo ya digo No, entonces Yo voy a salir A seguir por aquí Pues la vaina Es el doble sentido Y el doble sentido Pues me dio fama Y todas esas cosas Y estoy contento De verdad Por ese don Que Dios me ha dado Claro que no tengo plata ¿No? Pero tengo bastantes amigos Era teniente Que me lo tenía al rojo En el ejército ¿No? Yo fui sargento Y hice primero El ejército Yo presté servicio Hace cuarenta años Cuarenta y cuatro años Que estoy pensionado Por el ejército No, de verdad Entonces Con la teniente Entonces la teniente Es que Cada vez que Pasaba cualquier cosa Sargento del Tram Le embarramos Sargento del Tram Vea que esto Sargento del Tram No con más nadie Sino conmigo Entonces la teniente Rada dice así Yo conocí una mujer Raya en las fuerzas armadas Con el grado de teniente Y se llamaba María Rada Pero con tan mala suerte Que cuando alguien la embarraba A mí era únicamente A quien se la dedicaba Entonces decía Sargento del Tram Yo le contestaba ¿Qué ordena mi teniente? A partir de este momento Usted se limitará A cumplir todas mis órdenes Y sin quitar una sola palabra Yo le decía ¿Cómo ordena mi teniente? Era muy celosa Mi teniente nada Cuando me miraba Mi teniente rada Y por cualquier cosa Mi teniente rada Ya me castigaba Mi teniente rada Mi teniente rada Mi teniente rada La teniente rada Cada rato me amargaba Sí, se maneja bastante Pero ya en esta época Ya parece que las cosas Las personas Están abusando mucho Del doble sentido Porque ya no es doble sentido No es sentido directo Ya es directo Sí, ya, ya No están haciendo Si no saben hacer Ya no es el doble sentido Si no es ofensivo Sí, sí, ya ofensivo Entonces yo ese Es el mayor cuidado Que he podido tener En los dobles sentidos Que he hecho Simón el Africano Grabó un disco Que se llama Ramayá Ah, Simón el Africano Simón el Africano Grabó un disco Que se llama Ramayá Estilo Africano Esto sonó bastante por acá Pero un día me llamaron Para que grabara Ramayá Entonces grabé Ramayá Un 28 de octubre El 29 de octubre Y ya era éxito Porque enseguida Aquí estaba la casa La casa tropical El disco tropical Aquí en la costa Entonces Prensaron el disco Al día siguiente Lo pusieron a las emisoras Y fue éxito enseguida Ah, eso se debe El centónimo de Ramayá Es Ramayá Por eso Entonces fue éxito Y yo salía pues A una empresa A tocarle Todos los fines de semana Entonces decían Bueno, ahora con Pedro Beltrán Y su cumbia moderna El disco Ramayá ¿Qué tal? Entonces ellos se dedicaron Se dijeron Bueno, pero ¿por qué le vamos a poner Pedro Beltrán Y su cumbia moderna? Pongámosle Pedro Ramayá Y su cumbia moderna Ese es el nombre Entonces porque el disco El disco es este A ver Ramayá 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 Esa fue la época buena para mí Porque semanalmente Yo hacía tres contratos Y era plata que había Constantemente en la casa Son muy poquitas Las regalías que se reciben Hay veces que estoy sin cinco De pronto Me llaman Vaya, regla un cheque Yo voy en carrera ¿Y son cheques grandes? 50 mil pesos Son los derechos de autor Y de interpretación Exacto 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 No, si hay veces Que me llega el chequecito De tres millones Por ahí De vez en cuando Pero eso es cada 50 años